Buenos días, bienvenidos a Campus TV, el programa de investigación y extensión de la Universidad de San Pablo T. Te invitamos a quedarte con nosotros la próxima media hora para conocer todo el trabajo que hacemos en Tucumán. Estudiantes de nuestra universidad recibieron esta semana sus títulos. Profesionales de diseño industrial, relaciones internacionales, finanzas y abogacía compartieron un emotivo acto en el aula magna de nuestro campus. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por visitar nuestra casa de estudio. Este es un momento que es muy importante y está colmado de felicidad dentro del ámbito de la Universidad de San Pablo T porque es la colación de grados. Es decir, hoy hay un grupo que en total suman 66 que han recibido el diploma este año. En este momento vamos a entregar 16 diplomas, que son los que faltaban. ¿Qué significado tiene este? En primer lugar es una fiesta en la cual la universidad como academia reconoce a sus alumnos que han adquirido los conocimientos, habilidades y destrezas para recibir el diploma correspondiente en la carrera que ellos han elegido. Tiene un valor agregado en este momento que ha sido, hemos recibido de la Presidencia de la Nación el decreto ley que nos permite funcionar con acreditación definitiva tanto para la Comisión Nacional de Evaluación como para el Ministerio de Educación que es otro logro que hemos podido asumir en este año. Y finalmente el otro hito que es muy importante además de la colación es la presentación del libro de la historia de San Pablo T que he hecho con las mejores técnicas de este momento que también ha sido un logro muy importante. Lo que tratamos de transmitir en este momento es a nuestros ex alumnos y ya diplomados es que es la culminación de un ciclo lectivo pero es el comienzo de una vida profesional y ese comienzo de la vida profesional significa que dos conceptos que están perfectamente instaurados en la academia deben observar de acá hasta el fin de sus días que es la educación continua y la auto-evaluación y el auto-aprendizaje. ¿Por qué? Porque deben mantener las habilidades, conocimientos y destrezas que han adquirido deben perfeccionarlas agregando los nuevos conocimientos para que su desempeño como profesional sea el más acabado para la comunidad que está esperando su accionar en las áreas disciplinares que han elegido. La Universidad de San Pablo T Si querés conocer las carreras que ofrecemos ingresá a la web www.uspt.edu.ar Te esperamos En la Universidad de San Pablo T somos creativos Somos innovadores Somos dinámicos Universidad de San Pablo T somos distintos Somos como vos Inscripciones abiertas 2019 www.uspt.edu.ar Puro éxito Junto al Banco de Alimentos entregamos en el Comedor San José las primeras barritas de cereal super saludables Este proyecto nació para dar otro uso a las frutas y verduras que recibe esta institución y que antes eran desechadas Mensualmente el Banco de Alimentos retira 4.000 kilos de frutas y verduras del mercofrut que ahora se convierten en barritas de cereal Estamos en el Centro Comunitario San José de Las Calitas que funciona un comedor y acá viene 120 niños y 35 gente mayores que han empezado a venir y con el Banco de Alimentos ya hace 10 años más o menos que ya estamos trabajando con ellos Estamos entregando las barras super saludables La verdad que estamos viendo que tuvo una aceptación muy grande porque pudimos hacer una serie de encuestas tanto en comedores, en algunos eventos y sobre todo también con la gente de la universidad La universidad viene trabajando con la Fundación Banco de Alimentos aproximadamente a fines de agosto de este año lo cual para dar la culminación a un proyecto super rápido que ya en el mes de diciembre estemos haciendo la entrega de las barras super saludables Esta formulación que hoy están degustando los chicos de este comedor surge de una investigación de tres tipos de fórmulas en las cuales la formulación número 3 que es la que estamos produciendo fue la que mayor aceptabilidad tuvo en un gran grupo etario El proyecto comenzó en junio, comenzamos a trabajar y estamos terminando ahora fines de noviembre con la producción de 5.000 barras que esta van a ir destinada a las distintas organizaciones que tenemos Es una barra que está realizada a base de avena lo cual, saben que la avena es un alimento super saludable que disminuye el colesterol no produce, digamos, demasiadas calorías vacías sino que también aporta fibras para el intestino contiene chía, que es un cereal que aporta 5 veces más calcio que la leche a su vez de otros minerales que son importantes para el crecimiento precisamente de los niños también tiene semillas de girasol que contiene gran contenido de beta-carotenos aceites esenciales buenos para el organismo pasas de uva que bien tienen las antocianinas, antioxidantes, magnesio, potasio también calcio y durazno también con algunas pequeñas cantidades de nueces que aportan los ácidos grasos buenos para el organismo lo bueno es que en este trabajo en un principio comenzamos trabajando staff del banco y la universidad pero en este momento se sumaron personas de distintas organizaciones tenemos personas de merenderos, de comedores y justamente una de las integrantes del grupo es la responsable de este comedor de San José de las Taritas y la experiencia ha sido muy valiosa para mí porque yo vine y le enseñé acá a las chicas que están en comedores y bueno, les gustó y bueno, nosotros también la vamos a fabricar para donar a otros chicos a otra gente que lo necesite porque también es bárbara para la gente mayor el apoyo a la universidad fue muy importante porque esto está dentro de un convenio de marco de investigación todo el desarrollo, digamos, del alimento en sí se hizo en los laboratorios de Liditec en el laboratorio de química de la Universidad de San Pablo y es ahí de donde surgen las formulaciones que hoy se están fabricando en el banco de alimentos nosotros estamos actuando a una necesidad inmediata como es la alimentación y la desnutrición es uno de los problemas que se viene estudiando ya hace más de 10 años en el mundo que tiene una problemática con respecto a la obesidad y a la desnutrición es como que estamos en dos polos extremos bien extremos acá precisamente al ver que los niños tienen muy poco aporte de minerales esenciales el crecimiento es bastante lento nosotros tratamos de suplantar esa necesidad a través de las barras super saludables también son recomendables para gente que realiza actividades físicas porque aporta gran contenido calórico y energético el contenido calórico varía entre 175 gramos de la barra a 200 y tienen un baño de chocolate nunca pensé que iba a lograr hacer algo para digamos tan rico porque es tan rico para que salga donación digamos para los otros niños y gracias a Banco de Alimentos gracias también a Franco que nos enseñó a tener una paciencia pero muy buena la experiencia me queda en toda mi vida nos sentimos muy contentos la verdad que todo el equipo que trabajó tanto en la Universidad de San Pablo como la gente que aportó el Banco de Alimentos para la elaboración estamos contentos con que se haya concluido y que hoy los chicos puedan estar degustando estas barras de cereales quizás por algunas veces algunos proyectos de investigación llevan años nosotros le hicimos aproximadamente en un tiempo récord de casi cuatro meses la fabricación de las mismas y estamos fabricando aproximadamente mil barras cada dos semanas si querés conocer más sobre la licenciatura en ciencia y tecnología de los alimentos de nuestra universidad ingresá a la web www.uspt.edu.ar y convertite en el profesional del futuro en la Universidad de San Pablo T somos creativos somos innovadores somos dinámicos Universidad de San Pablo T somos distintos somos como vos inscripciones abiertas 2019 www.uspt.edu.ar puro éxito con el objetivo de que los estudiantes secundarios puedan decidir mejor qué quieren hacer en su futuro y conocer las carreras de nuestra universidad esta casa de altos estudios organiza eventos vocacionales donde pueden ser profesionales por un día en esta oportunidad se realizó diseñador textil por un día y diseñador industrial te invitamos a conocer las carreras bueno esta actividad está más que nada orientada a chicos que se están a punto de egresar del colegio secundario y que quieran conocer más en profundidad la oferta académica de la universidad específicamente la oferta del Instituto de Diseño, Estrategia y Creatividad que tiene las carreras de diseño industrial y la carrera de diseño textil y monumentaria estas dos carreras son tecnicaturas que son tecnicaturas muy dinámicas en su dictado en donde los chicos tienen un componente muy importante de participación porque son carreras muy propositivas con una orientación de emprendedor la idea es que si bien tienen las herramientas como para desempeñarse en una compañía ya establecida la idea es que una vez que egresen logren montar su propia empresa nuestra idea es de que su trabajo de tesis sea su último trabajo académico su primer trabajo profesional y que de alguna manera logren montar un negocio a partir de los conocimientos adquiridos durante la carrera Bueno, yo toda mi vida como que siempre me vi muy atraída por todo lo que era tejer, hacer dibujos de ropa, coser siempre cortaba mis remeras, las pintaba y siempre las terminaba tirando porque bueno, no funcionaban bien pero bueno, este último año mi papá me dio una charla sobre las cosas que a mí me gustan para elegir bien la facultad y surgió el tema de diseño de indumentaria y textil y bueno, averigüé y la San Pablo T como que era la única que tenía la licenciatura y me atrajo muchísimo y decidí venir a inscribirme y la San Pablo T como quienARS a supervisar el tema de la y es una A la que está mirando La idea de hoy ha sido hacer un pequeño ejercicio. Primero empezamos por explicarles un poquito de qué consiste el diseño industrial, cómo es la metodología, cómo abordamos el diseño de objetos. Y después tuvimos un pequeño ejercicio un poco lúdico, donde tenían que diseñar un objeto que se mueva, o sea que se traslade de un lugar a otro. No buscamos una aplicación tan real en esto, sino que se confronten con el desafío de suplir una problemática, o solucionar una problemática, que es básicamente lo que hace el diseño. Es proyectar soluciones a problemas de la vida cotidiana. Son carreras muy propositivas. La idea es trabajar con grupos diferenciados en carreras de diseño industrial y la de diseño textil. Y de alguna manera hacer experiencias o llevar a cabo un pequeño simulacro de lo que sería una actividad profesional del diseñador. Entonces la idea es darle una pequeña introducción con mínimos conocimientos teóricos y después puedan de alguna manera volcar o seguir un método de diseño para lograr la solución de alguna problemática planteada. Todo esto con una carga de creatividad importante y guiado por docentes y en este caso en particular por los mismos coordinadores de cada una de las carreras. Bueno, yo creo que a través de estas actividades realmente terminan de convencerse de que su vocación o lo que sienten como vocación es lo indicado y de esa manera entrar en la vida universitaria de una manera mucho más segura. Entonces sin esa duda que por ahí tienen los chicos cuando salen del secundario. Entonces esto es una jornada que la pasamos aquí en el campo que la verdad que es un entorno privilegiado y la idea es que se diviertan al mismo tiempo de que conocen en profundidad la carrera que están eligiendo. La experiencia fue muy, muy, muy linda porque, o sea, yo no esperaba que me enseñen a hacer una pollera en el taller, digamos, yo esperaba que me digan cómo era la carrera y la verdad me ayudó muchísimo porque me dijo muchas otras carreras que salían de esta facultad de diseño de indumentaria que yo no conocía. Por ejemplo, moldería, yo no sabía que tenía un trabajo separado. Y bueno, me ayudó a saber los distintos trabajos y además como que me dio un pie para saber cómo es el desarrollo en la facultad. La verdad que estamos muy contentos con este año. Venimos muy, muy bien en cuanto a nivel académico. Los chicos que egresan, por suerte, en su gran mayoría tienen trabajo, consiguen trabajo en empresas ya que están afianzadas en el medio. Está surgiendo algo muy particular que es que el diseño se está adoptando a Tucumán como núcleo fuerte y cada vez más compañías se dan cuenta de que el diseño es un valor agregado en la empresa y están adoptando a eso. Entonces, eso hace que el mercado laboral sea cada vez más interesante. Así que estamos muy, muy contentos con eso. Y los chicos, bueno, vienen presentándose en concursos que les va muy bien. Tuvimos el octubre tecnológico que fue un éxito. El diseño siempre trabaja de la mano con las tendencias y con la innovación. Entonces, siempre hay que tratar de estar a la vanguardia de eso y estar siempre... Si bien es cierto que uno toma de las vanguardias algo en particular, después lo vuelve a retrotraer a lo que ya está afianzado en el mercado, pero es siempre un ida y vuelta entre eso. Finalizó la primera corte de la especialización en caña de azúcar de nuestra universidad. Esta especialización es única en Latinoamérica y fue desarrollada in company con empresas de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, la reunión que mantuvimos con los egresados del posgrado en caña de azúcar, que es la especialización en caña de azúcar, tuvo como objetivo indicar todos los requisitos para la gestión de su título de posgrado. La universidad impartió todos los contenidos, hizo como corresponde todas las gestiones de elevación de información y documentación al Ministerio Superior de Educación y a la CONEAU. Y ahora se empiezan a gestionar los títulos. Este es un tema muy importante porque es la primera vez que se producen, se liberan al mercado profesionales de posgrados especialistas en caña de azúcar. Es único en América y también en el mundo porque es un posgrado que atiende y enfoca solamente las problemáticas relacionadas a un cultivo regional como es la caña de azúcar. Y con la diversificación que está teniendo la caña de azúcar a nivel de los productos que se pueden obtener, empieza a tener una relevancia superior. Bueno, mi nombre es Luis Herrera, he cursado la carrera del posgrado de especialización en caña de azúcar acá en la Universidad San Pablo T. La experiencia fue bastante enriquecedora desde el punto de vista de... Fue un viernes toda la semana en la cual nos reuníamos un grupo de colegas acompañado y guiado por buenos profesionales a cargo de la especialización, la cual nos permitía explayarnos y manifestar algunas necesidades dentro del sector productivo y algunas inquietudes que teníamos dentro de la actividad. Muchos estamos en el área de campo de producción y había otros chicos que estaban más bien en la parte de extensión en algunas instituciones públicas. Este posgrado a mí me ayudó mucho en mi desempeño profesional dentro de Teyar Argentina ya que, bueno, pude ser pionero en los conocimientos de caña de azúcar. De hecho, Yara Argentina fue pionero dentro de la unidad latinoamérica en los trabajos que hizo en nutrición en caña de azúcar que de hecho revolucionó en los últimos siete años la forma de fertilizar acá en Tucumán. Eso fue tomado por muchos países de la unidad latinoamérica, por ejemplo, en una primera instancia por México y el cultivo tomó tan envergadura no solo en Argentina sino para Yara Latinoamérica que es uno de los cultivos focos para toda Latinoamérica desde México hacia Argentina y de hecho eso hizo que tenga un experto ese cultivo para que sea el encargado de intercambiar conocimiento, de ayudar al resto de los países al desarrollo técnico en el cultivo y bueno, y hace un mes pude ganar esa candidatura a este puesto de experto latinoamérica de caña azul. Me ayudó mucho y sobre todo la integración de conceptos que uno por ahí sale de la facultad con algunos conceptos y esto ya en la vida profesional y a su vez estudiando nos da la herramienta para poder integrar todos esos conceptos y lograr aplicarlos en el campo. El cuerpo docente me pareció muy bueno estuvieron profesionales de todos los temas vinculados a la caña de azúcar de excelencia, digamos, que bueno, siempre disponible a cualquier consulta y bueno, sobre todo eso, digamos, de excelencia, digamos. En el posgrado han participado 22 alumnos, 22 alumnos que se han graduado y se están analizando porque ya hay pedidos de nuevas profesionales que se quieren inscribir, se está analizando la posibilidad de que en 2020 se pueda abrir otra cohorte con un nuevo posgrado en la temática. Sin duda lo recomendaría porque me parece una herramienta muy importante. Hoy la situación es, hay que seguir estudiando y seguir adquiriendo conocimiento para poder ser un mejor profesional y aportar al campo. Así llegamos al final de otra edición de Campus TV. No te olvides que si querés conocer más sobre nuestra universidad y las carreras que ofrecemos, podés entrar a nuestra web www.uspt.edu.ar Y nosotros volvemos a encontrarnos el próximo sábado a las 12 y 30 por la pantalla de Telefe Tucumán. ¡Suscríbete al canal!